Los príncipes Jacks y Gabriella de Mónaco, a los que esta semana en la revista Ola se les puede ver pasándoselo un grande a bordo de un tío vivo en el mercado navideño del principado, están a punto de vivir sus segundas navidades y las primeras en las que empiezan a ser conscientes de la magia y la ilusión propia de estas fechas. Sin embargo, la princesa no ha podido evitarlo y ha vuelto a dejar a su hermano solo ante el peligro. Alberto y Charlene de Mónaco salieron del Palacio Grimaldi dispuestos a que los mellizos conocieran a Papá Noel y vivieran por primera vez la tradicional fiesta infantil entrega de regalos. Todo marchaba sobre ruedas, ¿o no? Esos animales de peluche son demasiado grandes. La princesa Gabriella, que hay que recordar que acaba de cumplir los dos añitos, parece que se asustó y rápido buscó refugio en los brazos de su madre. Una tradición que comenzó con Ramiro y Gracia de Mónaco, a la que acuden los niños del principado. La princesa Charlene trató de calmarla, pero no fue posible y finalmente decidieron que volviera a casa. Algo similar ocurrió el pasado septiembre en el tradicional Pictic Monegasco, cuando minutos antes de salir a la plaza la princesa, y ante la expectación de los congregados, rompió a llorar y es que no debe ser nada fácil enfrentarse las multitudes y ser el centro de los focos, menos la ciudad. En cambio su hermano Jatz no parece tener impedimento, y se mueve con soltura ante las cámaras, estrecha las manos y saluda al público. En una reciente entrevista Alberto de Mónaco, ha contado que en la intimidad es que Gabriela más habladora, tanto en francés como en inglés, que Jax, el príncipe heredero que en esta imagen el soberano sostiene en sus brazos. Desde que el Palacio Grimaldi ha vuelto a llenarse de bebés, y los que están por venir, el siguiente, el primer hito de Pierre Cacirabi Beatrice Borromeo, ha vuelto a su ilusión propia de la infancia. Jax, marqués de Baux, saluda con soltura y se defiende a la perfección como único protagonista de esta tradicional fiesta de Navidad, acaparando todos los flashes. Le habrá contado a Gabriela lo que se ha perdido volviendo a palacio. Los príncipes de Mónaco estuvieron acompañados por Luis Ducro y Camillo Cotliet, hijos de Estefania de Mónaco, que no suelen perderse esta cita. Esta es una de las ocasiones en las que está más vivo que nunca el recuerdo del príncipe herramero y la princesa Gracie, ya que fue ella la que inició este encuentro en el año 1956. Pero son más las costumbres navideñas del Principado. Llevar regalos a los enfermos hospitalizados, visitar a los ancianos en las residencias de la tercera edad, o celebrar un torneo de fútbol. Como es tradición los príncipes y sus sobrinos entregaron regalos a unos 600 niños que asistieron al palacio, una labor solidaria que se repite cada año. Si Charley apostó por el color propio de la Navidad, el rojo, tanto en el abrigo como en los labios, Alberto de Mónaco puso el toque festivo en su vestimenta con una divertida corbata navideña que no pasó desapercibida. ¡Gracias!